Pasando por Gubini, que en el año 2009 empezó a describir la utilización del mini-receptor con similares gestos quirúrgicos que cuando utilizamos el receptor en quirófano, pero trasladado, llevado al consultorio y finalmente con las publicaciones de Mark Hans Emanuel, un gran histeroscopista que fue el primero que describió el Shever, los sistemas de removeradores de tejido que inicialmente se utilizaron en quirófano pero hoy por hoy también se utilizan en consultorio. Así que ha habido un gran avance desde el diagnóstico hasta la posibilidad de morcelar en el consultorio y de hacer lo que se llama ciantrito, o sea mirar y tratar en el momento. Para diferenciar, cuando uno habla de histeroscopía de oficina, en general, ¿de qué hablamos? De una histeroscopía que no se utiliza anestesia, habitualmente no utilizamos anestesia general, no utilizamos espéculo, no dilatamos a la paciente, es absolutamente ambulatorio, quiere decir que la paciente llega caminando y se va caminando a su casa y normalmente utilizamos o un histeroscopio de Betoqui o un histeroscopio de campo o un mini receptor. Este es el instrumental más utilizado. En cambio, cuando realizamos la histeroscopía en quirófano, una receptoscopía, bueno, obviamente utilizamos anestesia general, en general utilizamos espéculo, dilatamos a la paciente muchas veces, se realiza en quirófano y en general podemos utilizar un receptor monopolar o en el caso que uno tenga un receptor bipolar. A veces podemos utilizar instrumental de histeroscopía de oficina en quirófano porque en determinadas pacientes que son difíciles de acceder, donde no podemos dilatarla, con cuellos difíciles, siempre el tener instrumental en miniatura muy pequeño nos permite y nos ayuda a resolver algunas patologías. ¿A quién beneficiamos cuando realizamos histeroscopía de oficina? Sin lugar a dudas, es muy bueno para las pacientes, esto lo vemos en el hospital muy seguido porque tenemos incluso pacientes con coberturas buenas, importantes, que buscan realizárselo afuera y en su cobertura no se puede realizar por distintos motivos, a veces son motivos de facturación, de cómo es el sistema de salud en la Argentina, pero la realidad es que le damos solución a muchas de las patologías de la paciente rápidamente. Es muy bueno para los hospitales porque obviamente el volumen de trabajo es mayor y pueden resolver más patologías de las pacientes, es interesante para los médicos porque podemos hacer una casuística mayor, no dependemos de tener un turno en quirófano, no dependemos de los anestesistas que como les dije muchas veces generan, es difícil tener disponibilidad y obviamente redundan en una mejoría para el sistema de salud porque en definitiva resolvemos la patología de la paciente en forma rápida y a bajo costo. O sea, realmente realizar estos procedimientos en consultorio nos permite, son costo efectivos. ¿Se escucha? Perdón. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, 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 perfecto. Continuamos. Vamos a repasar las indicaciones, un poco esto me sugirió Pablo. Las indicaciones han variado a lo largo de los últimos años en histeroscopía y esto es debido a varias razones. Un cambio en el paradigma de la histeroscopía a un desarrollo tecnológico importante y que redunda en una disminución de los calibres de las ópticas en un cambio en el perfil de las ópticas. Antes trabajábamos con ópticas circulares, hoy la mayor parte de los histeroscopios son elípticos. Eso mejora la posibilidad de introducirnos dentro de la cavidad uterina a una mejoría de los equipos de energía. Ya el uso de energía bipolar en histeroscopía es muy común. Energía a láser, o sea, láser diodo. O sea que toda la paratología que tenemos en relación a la histeroscopía se ha desarrollado notablemente en los últimos años. Las principales indicaciones cuando realizamos una histeroscopía, fíjense que puede ser el examen vaginal o el examen cervical, evaluación de pacientes con sangrado uterino normal, pacientes con endometrio engrosado, pacientes con infertilidad, evaluación pre y posoperatorio, por ejemplo pacientes que se realizaron biomectomías o septoplastias y para realizar procedimientos quirúrgicos per se. Cuando queremos realizar el examen vaginal o cervical, la histeroscopía nos permite realizar procedimientos diagnósticos o realizar procedimientos terapéuticos u operatorios. Cuando queremos realizar un diagnóstico, fíjense que una buena indicación es pacientes con especuloscopía inadecuada, por ejemplo pacientes pediátricas que se introducen en un cuerpo extraño, pacientes obesas mórbidas donde es muy difícil acceder a la cavidad vaginal, pacientes con craurosis vulvar, como por ejemplo la imagen superior, donde la paciente es muy difícil colocar un especulo en estas pacientes. Bueno, la histeroscopía nos permite acceder a través de una vagino-histeroscopía y poder observar claramente cómo es esa vagina, qué patología hay, si es que tiene alguna patología. Algunas indicaciones menos frecuentes, endometriosis vaginal, erosiones de slings o erosiones de mallas para prolapso, la histeroscopía nos permite acceder a la cavidad y ver este tipo de patologías, por ejemplo en pacientes con metrorragia o con flujo persistente, pacientes con fístulas vaginales o pacientes con patología cervical propiamente dicha. Y también nos permite realizar escisiones de lesiones vaginales, septos vaginales o septos cervicales y septos vaginales. Esto tanto en consultorio, obviamente, como en quirófano. Sin lugar a dudas, cuando analizamos el sangrado uterior normal, nos tenemos que remitir a la clasificación de Munro, a la clasificación de Pankoen y toda la patología estructural es pasible de ser diagnosticada y tratada en histeroscopía de oficina. Pacientes con pólipos endometriales, pacientes con, por ejemplo, metrorragias y algunas imágenes hipericogénicas como, por ejemplo, metaplasias óseas, pacientes con hiperplasias de endometrio o eventualmente carcinoma de endometrios. Y las pacientes con restos ovulares también pueden ser tratadas en histeroscopía de oficina. O sea que, fíjense que las indicaciones cada vez son más y realmente son muy amplias. Estas son unas imágenes que me prestó un gran amigo Luis Alonso que tiene, es una excelente persona y aparte es un gran histeroscopista y tiene una calidad de imágenes realmente fenomenal. Son pacientes con adenomiosis. Observen todos estos signos, son típicos de las pacientes que tienen adenomiosis. La disrupción endometrio-homiometrial, los orificios a nivel de la arquimetra, la congestión, la hiperemnia, estas manchas azuladas, estas manchas rojas y esta congestión hiperemnia es típica de las pacientes con adenomiosis. Observen que las indicaciones cada vez son más y son múltiples que podemos realizar procedimientos histeroscópicos. Ahora, hay ciertas condiciones que afectan la cavidad uterina y que afectan la fertilidad que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, pólipos, por ejemplo, micropólipos, que son típicos de las pacientes con endometritis crónica, que es una causa de infertilidad. Pacientes con pólipos endometriales o pólipos cervicales. Pacientes con septos. Estas pacientes son pasibles, y luego veremos algún video, de ser tratadas en histeroscopía de consultorio. Y también nos permite realizar procedimientos quirúrgicos, no solamente diagnósticos, polipectomías, miomectomías de miomas submucosos, metroplastias, tratamiento de úterodismórficos. Antes nos permitía colocar el esure, hoy por hoy saben que se dejó de colocar por determinadas complicaciones. Tratamiento del limocele, adhesiolisis, evacuación de restos ovulares, embrioscopía, biopsias y extracción de cuerpos extraños. O sea que realmente las indicaciones son numerosas y también en los últimos años lo que les quería transmitir es que ha habido un cambio de paradigma y estamos tratando de llevar la histeroscopía de quirófano al consultorio porque hemos visto que cuando uno adquiere la técnica, cuando uno adquiere la práctica y los gestos quirúrgicos junto con un buen instrumental, muchas de las patologías pueden ser resueltas en consultorio sin utilizar anestesia general. Obviamente todas las pacientes no son pasibles, esto es verdad, no es que a todas las pacientes se lo podemos realizar y hay patologías que no pueden ser tratadas, pero siempre tratamos de ver a ver si podemos resolverlo. Muchas de estas pacientes realmente se pueden tratar con una muy buena tolerancia, obviamente la idea es no hacer sufrir a la paciente y que la paciente tenga una buena tolerancia al procedimiento, pero ha habido una tendencia a nivel mundial de pasar desde el quirófano al consultorio. Algunas otras imágenes, otra de las indicaciones muy frecuentes son los diurretenidos, ya sea porque están incrustados en el miometrio o porque se han fragmentado o porque han perdido el hilo, esta es una indicación también muy muy frecuente, como les dije, el tratamiento de úteros dismórficos o úteros septados, son todas indicaciones muy bueno, que realizamos los procedimientos habitualmente. El tratamiento de elitmoceles es otra indicación que ha tenido bastante renombre y se ha puesto de moda en los últimos años, lo podemos realizar en quirófano o bajo ciertas circunstancias, después vamos a ver un video, lo podemos hacer en consultorio. Siempre cuando abordamos un mioma, y quizás esta es una de las patologías más desafiantes con el síndrome de Asherman para tratar ya sea en quirófano como en consultorio, tenemos que tener en cuenta la creación europea, la creación de Bob Stecker y Mark Emanuel que clasifica los miomas en tipo 0 que son los miomas absolutamente intracavitarios, los miomas de tipo 1 donde es mayor al 50% intracavitario y los miomas de tipo 2 que son los más difíciles de resecar donde el porcentaje intracavitario es menor al 50%. Muchas veces puede requerir dos o más procedimientos o un procedimiento en consulta, por eso lo traigo el día de hoy, y el otro procedimiento en quirófano. Hay distintas posibilidades para tratar los miomas submucosos. Obviamente siempre, y esto es muy importante, utilicemos el quirófano o utilicemos el consultorio, tenemos que tratar de evitar la recepción de miomas en caras opuestas porque hasta ahora no hay mucha evidencia de que ningún método sea mejor que el otro para evitar las adherencias. Si bien existe la posibilidad de utilizar gel de ácido de hidroirónico en algunos otros países en Argentina no existe o algunas barreras, la realidad es que lo mejor es utilizar una técnica depurada y tratar de evitar resecar miomas en caras opuestas con el fin de evitar la generación de adherencias. Recordemos que el diagnóstico lo realizamos a través del ángulo que hay entre el borde libre del mioma y el endometrio, para esto es importante tener un endometrio bien preparado y esto es muy importante tanto en consultorio como en quirófano, el endometrio tiene que estar bien preparado, bien plano para evitar que sangre y para poder ver bien el mioma y poder resecarlo en su totalidad. No sirve resecar un mioma submucoso en un 40, en un 50%, no sirve eso porque luego veremos que los miomas tienden por las fuerzas que se generan fuerzas centípetas desde la parte exterior tienden a hacerse submucosos, o sea que si yo reseco parcialmente quizá tenía un mioma tipo 2 pero después voy a tener un mioma tipo 1, esto es así, entonces siempre uno tiene que tratar de ver cuáles son los límites que uno puede resecar y tratar de resecarlo en forma completa. Entonces aquí tenemos un mioma tipo 0 donde todo el mioma prácticamente es intracapitario como dijimos, un mioma tipo 1 y un mioma tipo 2 que son los más desafiantes, los que tenemos que tener más cuidados, ¿por qué? porque tenemos mayor riesgo de perforación y aquí tenemos que imaginar como es como un iceberg, fíjense en la imagen a la izquierda, la imagen negra, el 30% del mioma es lo que sobresale, lo que nosotros vemos, el resto es todo mioma que está dentro del miometrio, por lo cual es una de las patologías más desafiantes. Ahora, un poco tratando de resolver esta patología, Estefano Betocchi con Atilio Espizosado ya hace varios años describieron una nueva técnica quirúrgica que era la técnica de opium que se basaba en tratar de transformar esos miomas intramurales, miomas de tipo G2 y G3 en G0, o sea, tratar de llevar esos miomas dentro de la cavidad para que en un segundo tiempo quirúrgico cuatro semanas después sea más factible realizar la resección en quirófano. Y esta es la forma que nosotros tratamos este tipo de miomas. Muchas veces la llevamos al consultorio y nosotros utilizamos VersaPoint y lo que hacemos es una incisión a nivel de la mucosa endometrial, fíjense, tratamos de incidir el lugar donde se refleja la mucosa y tratamos de ir a buscar una estructura que es fundamental, que ustedes la deben conocer, que es la pseudocápsula. La pseudocápsula es una estructura que rodea el mioma, una estructura vascular y nerviosa, es una red vascular y red neural que rodea los miomas, que le da la irrigación al mioma, el mioma no se irriga por un solo vaso sino por esta rica red neurovascular que a su vez libera determinados péptidos y que es muy importante para el proceso de reconstrucción y remodelación. De hecho, todas las miomectomías en pacientes por cualquier vía, por la vía laparoscópica, por la vía laparotómica o por la vía histeroscópica, debemos realizar los procedimientos intracapsulares. Entonces, fíjense, al haber incidido la mucosa, lo que hacemos es que se... ya sea con un tijera o como en este caso con un grasper, lo que hacemos es tratar de liberar el mioma, liberarlo de la pseudocápsula, del miometrio, piense que la pseudocápsula lo que hace es anclear al mioma en el miometrio, entonces lo que hacemos es bajarlo y de esta manera podemos lograr que el mioma quede suelto dentro de la cavidad. Nosotros habitualmente cuando tenemos mioma de estas características, este no es un mioma muy grande, es un mioma aproximadamente de 2 centímetros, lo dejamos in situ. Ha hecho bastante experiencia y estudios multicéntricos, los primeros fueron de Sergio Aymovich, donde a las 4 semanas posterior de la resección de un mioma con estudio ecográfico posterior, el mioma se desintegra, deja de estar vascularizado, o sea que no está mal cuando tenemos resecamos un mioma y ese mioma queda dentro de la cavidad y la paciente que ya tiene un cuello es una paciente nulípara y no podemos extraerlo, dejarlo en la cavidad y hacer un second look a las 4 semanas o un control ecográfico en las 4 semanas. Hay evidencia, nosotros también tenemos experiencia donde se hace inicialmente un material chicloso y después se expulsa completamente. Así que, fíjense, años atrás era impensado hacer una miomectomía, no son miomas muy grandes, todas las pacientes no son pasibles de hacer una miomectomía en consultorio, pero si la paciente está seleccionada, es una paciente que está bien, el endometrio es un endometrio fino y uno le explica a la paciente, tranquilamente podemos realizar procedimientos como estos. Vamos a ver, esta es la publicación de Sergio Aymovich, Sergio, en el mismo orden de ideas de Stefano Betocchi, hizo lo mismo, nada más que en vez de utilizar energía bipolar, utilizó láser diodo, que como ustedes saben es uno de los láser hoy por hoy más utilizados, y lo que realizaba él era también una incisión a nivel de la mucosa con láser, o sea, no con energía bipolar, fíjense como recorta la mucosa, es importante identificar el bien el plágano de clivaje, al principio no es fácil, pero fíjense que bien que está preparado el endometrio, es un endometrio bien planito para que después en un segundo tiempo quirúrgico a las cuatro semanas, también en histeroscopía de consultorio, a través de las microtijeras o a través del grasper, tratar de desplander, ahí se ve claramente la pseudocápsula, cortar ese tejido fibrótico, ese tejido y meter al mioma dentro de la cavidad, este mioma si nosotros lo dejamos dentro de la cavidad no va a haber inconveniente y lo podemos dejar y a las cuatro semanas realizar un control ecográfico o un seco lupisteloscópico y ese mioma no va a existir más, aún siendo pacientes de fertilidad, es muy importante en estas pacientes de fertilidad evitar lesionar el miometrio y el endometrio circundante al mioma, ese es el objetivo. Bueno, contraindicaciones, esto ya sabemos, el embarazo, la enfermedad inflamatoria pélvica activa y la otra vez estaba hablando con un colega, creo que era ecuatoriano y sí, el embarazo hoy por hoy es una contraindicación absoluta, pero en unos años va a ser una contraindicación relativa porque ya hay muchos casos descriptos de pacientes que tienen DIU con embarazos activos y que se extrae el DIU bajo control estereoscópico y las pacientes siguen con su embarazo normalmente, o sea que antes lo decíamos que era una contraindicación absoluta, probablemente en unos años puede llegar a ser una contraindicación relativa. Ahora, ¿qué debemos saber el día de la cirugía? Un poco esto de lo que hablaba con Pablo recién, fíjense este quirófano, obviamente este no es nuestro quirófano, después yo voy a mostrar una foto del lugar donde hacemos las estereoscopías, no quirófano, nuestro lugar donde hacemos las estereoscopías, nuestro consultorio, pero cuando hablamos de estereoscopía de oficina no siempre hablamos los mismos, si yo hablo con ustedes, cualquiera de ustedes habla con un europeo, con un indio, con un norteamericano, van a ver que va a haber características distintas, el instrumental disponible es distinto y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Puntos importantes, fecha de última menstruación, siempre la hacemos postmenstrual, la estereoscopía y si es difícil programar, porque muchas veces es difícil por el volumen que uno trabaja, tratar de premedicar con algún anticonceptivo para que planche bien el endometrio, nosotros habitualmente utilizamos desorgestrel o dienogest. Con respecto a la premedicación, sí premedicamos, inicialmente no premedicamos y ya desde hace un par de años empezamos a premedicar, a todas las pacientes les administramos un antiinflamatorio no esteroide del tipo Ketrolac, 45 minutos una hora antes junto con una benzodiazepina. Ahora estamos utilizando un protocolo nuevo, ahora comenzamos hace un par de mesas a utilizar anestesia intercervical, a las pacientes les hacemos una estereoscopía diagnóstica, les hacemos un score que es el score de EVA, si la paciente tiene menos de 5 de este score, o sea que la paciente toleró bien el procedimiento con un estereoscopio de 5 milímetros y es una paciente multipara, solamente le damos el AINE y la benzodiazepina. Ahora, si la paciente cuando le hicimos la estereoscopía diagnóstica tuvo dolor o es una paciente con una estenosis cervical o tiene un cuello complicado, hacemos el AINE, la benzodiazepina y a su vez hacemos anestesia intracervical. Lo que hacemos es utilizamos silocaína con adrenalina y al 1% y hacemos una inyección de un centímetro intracervical en hora 4, en hora 8 y en hora 12 y hacemos un flash, o sea, instilamos también a nivel del orificio cervical interno. eso lo empezamos a hacer hace un par de meses, lo utilizan mucho en el Instituto del Dexceus de España, de Barcelona, con muy buenos resultados y hasta ahora la verdad que nos ha ido bastante bien fundamentalmente cuando utilizamos el mini receptor, o sea que es una alternativa la posibilidad de utilizar anestesia intracervical aparte de la premedicación. Cirugías previas, pacientes que tienen por ejemplo amputaciones cervicales o tuvieron un conolip, obviamente siempre son más difíciles de tratar, no utilizamos misoprostol, en una época utilizábamos y en general no nos ayudaba mucho, las pacientes tenían dolor, tenían sangrado y en muchos casos lo que sucedía es que la dilatación es descontrolada y teníamos mucho reflujo de solución fisiológica a través del canal, por lo cual ya dejamos de utilizarlo. Si la paciente busca embarazo es muy importante utilizar una técnica, como les dije, una técnica que evite la lesión del miometrio circundante y del endometrio circundante para evitar la generación de sinequias posteriores. Con respecto al tiempo quirúrgico, siempre tratamos de que sean menos de 15 minutos, hay muchas publicaciones que a medida que el procedimiento se hace más largo, el procedimiento, la paciente está más molesta, duele más y se empieza a alterar todo, por eso es que siempre trabajamos, en general tratamos de que el procedimiento sea corto, tiene que ser un procedimiento rápido y trabajar con presiones intrauterinas menores a 45, 50 milímetros de mercurio, nosotros tenemos bomba y podemos regular la presión, si bien la presión no es exacta, en general tratamos de manejar estas presiones porque sabemos y porque hay muchas publicaciones al respecto que cuando la presión es mayor a los 50 milímetros de mercurio, se empieza a distender el miometrio, empieza a caer, se produce la apertura de los osteontubarios y empieza a generar más dolor, o sea que en general tratamos de trabajar con presiones menores a los 45 milímetros de mercurio, obviamente va a depender de los instrumentos que tengamos necesarios y siempre hay que explicar a la paciente las complicaciones posibles que realmente son muy bajas en la histeroscopía de oficina, luego las veremos pero son muy muy poco frecuentes y este es uno de los puntos a favor, cuando trabajamos con la paciente despierta la paciente nos advierte de si nos estamos mandando una macana porque a la paciente le duele y esas son cosas que no suceden cuando trabajamos en pacientes en quirófano, muchas pacientes que quizás en quirófano nos mandamos un error, en consultorio no nos lo mandamos ¿por qué? porque entramos bajo visión directa y porque la paciente nos advierte que le empieza a doler entonces ahí sabemos que no estamos yendo por el camino correcto. Un poco repasando los tipos de ópticas sabemos que tenemos ópticas de 0, de 12 y de 30 grados para histeroscopía de oficina utilizamos ópticas de 30 grados ¿por qué? porque nos permite rotar, el movimiento de rotación es muy importante en histeroscopía de oficina y nos permite ver la cavidad completamente, entonces habitualmente se utilizan ópticas de 30 grados 12 grados utilizamos para la histeroscopía en quirófano y dos puntos importantes cuando ahora que empezamos a utilizar mini receptor se utiliza la óptica de 0 grados y también se utilizan las ópticas de 0 grados en oficina para los shavers o sea que en general utilizamos ópticas de 30 grados salvo en estas dos situaciones que les acabo de comentar para esto tenemos que tener siempre el foro oblicuo y los 30 grados que es fundamental para poder introducirnos y ingresar dentro de la cavidad esto fue un hecho fundamental en el desarrollo y en el traslado de la histeroscopía de quirófano al consultorio y fue la evolución y la disminución del diámetro de las ópticas fíjense que tenemos ópticas de 2 milímetros de 2.9 y de 4 o sea que las ópticas se han reducido el tamaño y esto nos ha permitido trabajar con mucho menos molestia para las pacientes los histeroscopios flexibles realmente tienen poca utilidad en todas partes del mundo son altamente costosos no merece mucho hablar del respecto pero sí no puedo dejar de nombrar el histeroscopio de Betoki que como ustedes saben es un histeroscopio que nos permite realizar la mayor parte de los procedimientos en oficina hay básicamente se puede utilizar con ópticas de 2 o 2.8 milímetros y hay dos histeroscopios de Betoki el de 4 y el de 5 milímetros tiene dos camisas una les voy a mostrar una camisa o una vaina interna esta es la óptica una vaina interna y otra vaina externa la vaina interna tiene el canal operador de 5 French por el cual vamos a introducir elementos mecánicos o elementos de energía yo habitualmente utilizo el Betoki 5 con la camisa interna solamente no utilizo la camisa externa porque de esta manera reduzco el 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 diámetro del histeroscopio y fíjense como es el perfil del histeroscopio Betoki este también fue uno de los grandes avances el pasar de un histeroscopio circular a un histeroscopio elíptico ahora vamos a ver el perfil y por cuáles fueron las razones biomecánicas para realizar estos cambios pero observen que el perfil del histeroscopio de Betoki tenemos la óptica y por debajo tenemos el canal operador por el mismo canal operador donde entran los elementos de trabajo circula el líquido y este es un concepto importante cuando yo utilizo el histeroscopio de Betoki y pongo una presión por ejemplo de 50 milímetros de mercurio sin ningún instrumento adentro voy a tener realmente 50 milímetros de mercurio dentro de la cavidad ahora cuando introduzco cualquier elemento mecánico o un elemento de energía por ejemplo el Versa Point como pasan a través del mismo canal la presión va a caer y seguramente no voy a tener tan buena visualización entonces voy a tener que aumentar la presión este es un concepto importante desde el punto de vista del instrumental bien ahí está el histeroscopio con las dos vainas la vaina interna y la vaina externa acá también pueden observar y aquí pueden observar el canal operador donde se introducen los elementos una evolución del histeroscopio de Betoki es el Bayo nosotros no lo disponemos porque es una evolución porque tiene un diseño mucho más ergonómico tiene este mango donde todo el instrumental perdón donde tiene todas las conexiones en el mango entonces eso nos permite rotar sin ningún inconveniente y otro de los puntos muy interesantes que tiene es que el lugar donde se introducen los elementos está lejos de la óptica entonces cuando sale líquido no nos moja la óptica que es uno de los inconvenientes que habitualmente tenemos con el histeroscopio Betoki que lo solucionamos poniendo una gasita para evitar el reflujo de solución fisiológica este es otro histeroscopio muy utilizado en Europa y en Estados Unidos no tanto aquí en Argentina también es de Storce es de histeroscopio de Campo este histeroscopio lo describió Rudy Campo es un histeroscopio con una óptica de 2 milímetros muy muy delgada hay que tener en cuenta que cuando uno manipula esas ópticas si uno la utiliza la garra de la punta se puede quebrar es muy muy delicada muy muy tiene un diámetro muy bajo y tiene se puede utilizar en forma diagnóstica o con el canal operador esto llega a 2.8 milímetros dentro del canal operador hay una una legra una mini legra que nos permite realizar biopsias ese es un elemento muy interesante para realizar histeroscopias diagnósticas pacientes de fertilidad o donde yo quiero hacer solamente una biopsia endometrial y esto es lo que se hablaba antes fíjense ¿por qué se cambió el área del histeroscopio y pasar de circular a elíptica? justamente por lo que estoy demostrándole con estas imágenes cuando el área era circular era un área mucho mayor que cuando se transformó en elíptica entonces el gesto quirúrgico es el siguiente cuando nosotros estamos realizando la vaginoscopía y estamos introduciéndonos en el orificio cervical interno lo que hacemos es hacer coincidir el eje mayor del histeroscopio con el eje mayor del orificio cervical interno que nunca es circular sino en general es elíptico entonces lo hacemos rotamos 180 grados y lo hacemos coincidir el eje mayor del histeroscopio con el eje mayor del orificio cervical interno ¿y esto por qué? porque sabemos que la mayor inervación del útero se centra a nivel del orificio cervical interno y a nivel del miometrio entonces tenemos que evitar pivotear sobre el orificio cervical interno por eso es importante tener una óptica de 30 grados que nos permite rotar y ver toda la cavidad y tenemos que tratar de evitar pivotear sobre el OCI porque eso va a favorecer la estimulación dolorosa va a favorecer el reflejo vasovagal y en definitiva nos va a complicar el procedimiento y no vamos a llegar a realizar el procedimiento que nosotros querramos entonces fíjense en la evolución de las ópticas en disminuir el tamaño y cambiar la estructura pasar de ser circulares a ser elípticas esta es la explicación y este es el porqué de esta situación ya hace unos años empezamos a utilizar el sistema VersaPoint que es un sistema de alta frecuencia de energía bipolar que como ustedes saben y aplica para cualquier tipo de energía bipolar en cirugía laparoscópica es mucho más segura utilizamos un medio de distensión que es la solución fisiológica un medio de distensión electrolítico en línea general nos permite introducir los electrodos a través del canal operador de 5 French del esteroscopio y nos permite tratar miomas de tipo 0 miomas de tipo 1 también lo mismo sin utilizar anestesia sin dilatación quizás uno de los inconvenientes que tienen es que se generan bastantes burbujas la dispersión térmica es baja es menor de un milímetro y medio por lo cual en líneas generales las pacientes lo toleran bien y no se genera una estimulación un efecto farádico sobre el miómetro que en esteroscopía de consultorio siempre genera molestias complicaciones y nos permite en definitiva no poder abortar el procedimiento hay tres tipos de puntas el whistle el spring y la rollerball yo habitualmente utilizo siempre el whistle que es este y es el más finito y nos permite por ejemplo cortar la base de un pólipo nos permite introducirnos y disecar la pseudo cápsula como les mostré en el video anterior también tenemos instrumental mecánico y instrumental mecánico hay muchos hay variados fíjense hay tijeras tijeras con puntas romas tijeras con puntiagudas hay este este instrumento es muy útil yo lo utilizo bastante para hacer mi hemoptomía que es el el grasper de atilio despicio sardo que tiene una punta en el centro y tienen es como un cocodrilo es muy fuerte y permite agarrar estructuras rígidas o duras como un pequeño mioma y poder traccionarlas después hay hay elementos de fijación hay tijeras como les dije previamente hay graspers normalmente nosotros utilizamos tijeras de puntiagudas tijeras de punta romas graspers y este el la 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 pinza o el grasper para miomas que es el de atilio despicio sardo nosotros habitualmente dentro de los elementos mecánicos estos son los que más utilizamos bueno un poco esta es la la torre que nosotros trabajamos actualmente acá tienen un pequeño video donde les muestro cómo cómo trabajamos voy a bajar el volumen y se los explico acá tenemos un estrescopio Betoki fíjense nosotros actualmente trabajamos con el telepack esta es la bomba easy es muy importante que la paciente esté con con la enfermera el trabajo de la enfermera es vital porque porque la tranquiliza la paciente porque está junto con ella y le va a explicar cómo es el procedimiento nosotros hace un tiempo empezamos a utilizar esta bomba que es la bomba easy que presenta dos dos rodillos este rodillo que es el azul que es el de ingreso de líquido y este que es el de aspiración y nos permite obviamente regular la presión intrauterina y nos permite tener una buena visualización de la cavidad uterina este es el Autocom 2 de Storrs es un equipo de energía bipolar de última generación y habitualmente ya sea con el mini receptor o con la punta del electrodo bipolar utilizamos este equipo de energía y arriba no sé si se ve utilizamos el telepack para poder observar fíjense cómo utilizamos la técnica de vaginoscopía con una mano separamos los labios y directamente nos vamos al fornex posterior para realizar el procedimiento no colocamos espéculo no colocamos pincelina en ninguna paciente y esto nos permite generar que la paciente tenga una mejor tolerancia como les dije es muy muy importante la anestesia verbal aparte de todo esto quiere decir explicarle a las pacientes ir mostrándole qué es lo que puede molestarle dónde le puede molestar y la acción de la enfermera es muy muy importante mucho más tranquila si nos asisten para realizar el procedimiento de la mejor manera posible es fundamental tener a alguien idóneo y una buena enfermera que esté con la paciente y le vaya explicando y tranquilizando a la paciente cómo se realiza el procedimiento algunas situaciones es frecuente cuando uno realiza la vaginoscopía encontrarse por ejemplo una estenosis cervical esta es una paciente que teníamos una estenosis cervical ven como utilizamos tijeras con las tijeras podemos debridar y realizar esto es un corte a nivel del orificio cervical interno fíjense una metaplasea ósea que después la pudimos extraer con un grasper bueno esta paciente estaba completamente estenosada la pudimos resecar sin utilizar ningún tipo de anestesia en particular otro video miren realizamos la esteroscopía primero realizamos lo corté el video está editado obviamente fíjense con punta con tijera de punta vemos una protusión sabemos que la paciente tenía un mioma submucoso lo que hacemos una vez identificada cortamos la mucosa y ahí empezamos a observar la estructura nacarada de un pequeño mioma las pacientes con miomas submucosos no podemos operar a cualquier paciente con un mioma submucoso en esteroscopía de oficina en general en qué pacientes la hacemos pacientes que puedan tolerar bien el procedimiento las evaluamos muy bien en las pacientes y buscamos miomas pequeños miomas menores a un centímetro y medio máximo dos centímetros no cualquier mioma no puedo tratar de esta manera un mioma de cuatro centímetros observen el mioma fíjense la pseudo cápsula esta telita blanquecina que está alrededor del mioma es la pseudo cápsula ahí lo que hacemos es cortar la pseudo cápsula e ir haciendo la divulgación de la pseudo cápsula y exponer el mioma fíjense como el mioma queda cada vez se mete más se hace más intracavitario y finalmente lo hacemos incluso que se pueda se pueda hacer absolutamente intracavitario y muchas veces los extraemos ahora la mayor parte de los miomas los estamos dejando porque como les dije hay bastante evidencia de que se pueden dejar in situ sin generar ningún inconveniente muchas veces trabajamos más en fragmentar el mioma para sacarlo en pacientes que tienen cuellos pequeños que en la miomectomía en sí y acá les muestro el instrumental este es el Autocom 3 de Storz un equipo de energía bipolar de alta frecuencia esta es la bomba EASY que les mostré que utilizamos ya desde hace un año aproximadamente uno de los últimos instrumentales que tuvimos la posibilidad de que nos compren es el mini receptor básicamente hay dos mini mini receptores uno de Storz y uno de Tontarra el de Tontarra que es una empresa alemana es un mini receptor que puede ser monopolar bipolar o se puede utilizar con con aza fría o sea si uno utilizar energía eléctrica es un mini receptor de 16 French y después tenemos el mini receptor que tenemos nosotros que es el de Storz que es de 15 French así armamos en el mini receptor tenemos una óptica que como le este es elemento de trabajo este es el Anza el Anza tiene 3 milímetros por lo cual es muy muy pequeña es muy delicada no podemos hacer cualquier resecar cualquier patología porque es muy delicada y lo que hacemos es insertarlo y posteriormente colocamos las dos vainas tiene una vaina interna y una vaina externa es muy similar a un receptor de los que utilizamos en quirófano de 26 o 27 French esta es la bomba Easy que como les dije tiene estos dos rodillos uno de infusión y otro de aspiración y a su vez tiene varias funciones por ejemplo cuando está sangrando te aspira a mayor velocidad para poder manteniendo la extensión de la cavidad para poder observar completamente la cavidad y realizar un procedimiento todo este instrumental lo que nos hace es trabajar más tranquilos nos hace trabajar más rápido y mejorar la eficacia del procedimiento no quiere decir que necesitamos esto para realizar una estroscopia de oficina esto lo hacemos ahora luego de haber pasado por no tener monitor o tener un monitor muy malo tener solamente un estroscopio de Betoki y tener una tijera y un grasper o sea hemos ido evolucionando y cada vez podemos tratar mayor patología y de mejor manera posible como les dije acá están los dos mini receptores que hay en el mercado a nivel mundial este es el de Gubini y este es el de Storz este es 16 French este es de 15 French y hay con el perfil circular y con el perfil elíptico como les dije previamente bueno ¿qué patología podemos tratar con el mini receptor? básicamente lo mismo lo que nos permite es trabajar mucho más rápido ¿por qué? porque podemos hacer por ejemplo un slicing de un mioma y nos permite sacar si yo no quiero dejar los chips los fragmentos dentro de la cavidad los puedo extraer más fácilmente o sea nos aumenta la velocidad de realizar un procedimiento no es lo mismo utilizar una tijera o sea el mini receptor fíjense acá bien se ve fíjense la energía bipolar podemos resecar siempre la distal se aproxima más corta porque si no tenemos mayor riesgo de efecto farádico y que la paciente le duela recordemos que acá trabajamos con la paciente despierta entonces vamos resecando siempre de distal aproximal el lanza mide solamente 3 milímetros así que tenemos que tener mucho cuidado es muy delicada y tenemos que evitar lesionar el miometrio circundante y el endometrio pero lo podemos resecar sin problema obviamente hablamos con la paciente y como le dije previamente todas las pacientes no son pasibles hacer una miometomía en consultorio a medida que bueno aumentamos los casos cada vez tenemos más experiencia y podemos lograr resecar miomas o pólipos más grandes con mejor tolerancia por los pacientes también se puede realizar metroplastias no en todos los en todos los septos pero en muchos septos podemos cambiar cambiamos el lanza ponemos un lanza de tabique y de la misma manera que se hace en quirófano se puede realizar en consulta nosotros utilizamos dos trucos acá o lo hacemos sin anestesia o utilizamos a veces una jeringa que es una jeringa de Williams y lo que hacemos es una anestesia o sea es una jeringa que se utiliza en cistoscopía lo que hacemos es introducirla a través del canal operador y infiltramos previamente el tabique ustedes saben que ahora hay todo un dilema con respecto a la estructura de los tabiques hay algunas investigaciones muy interesantes que el tabique no es una estructura fibrosa como pensamos históricamente antes siempre decíamos que el tabique generaba fracaso en los embarazos porque el embrión se implantaba ahí al ser una estructura fibrosa no se podía vascularizar y la paciente abortaba hoy por ahí hay nuevos estudios estudios de Betoki que realizaron resecciones de estos a raíz de que se empezaron a ver que había miomas muchos miomas en el espesor de los septos y se vio que la estructura no es una estructura fibrótica sino que hay mucha estructura muscular hay miocitos ahí o sea que hay todo un replanteo del tratamiento de los tabiques aparentemente por ahora está bien el corte como lo venimos haciendo pero hay toda una tendencia a que quizás más adelante se empieza a resecar los tabiques y no solamente o meramente cortarlos sino resecar la cara anterior la cara posterior y las caras laterales del fondo a raíz de esto que les estoy explicando a ver bueno y también tenemos el itmocel y ustedes saben que el itmocel es una disrupción endometrio-hemiometrial producto de la presencia de múltiples cesáreas los los itmoceles también los podemos resecar este es un video de Gubini no es un video mío pero se pueden resecar sin problema porque el itmocel básicamente es un tejido fibrótico y hay que resecar lo que hacemos es resecar en 360 grados el arco proximal y el arco distal y eso esencialmente es un tejido fibrótico ahí puede haber tejido adenomiótico pero en general es fibrosis entonces las pacientes lo toleran bien quizás el momento donde peor lo toleran las pacientes es cuando hacemos la electrocoagulación del fondo ¿por qué? porque piensen que el itmocel muchas veces tiene un espesor a nivel del fondo del itmocel de 2 o 3 milímetros ahí sí que muchas veces hay que bajar la potencia al mínimo utilizar siempre el efecto 1 y hacer una coagulación selectiva para evitar que la paciente tenga dolor pero en líneas generales está bastante bien tolerado cuando uno realiza el procedimiento desde hace un tiempo empezamos a utilizar algunos electrodos con energía o sin energía cuando tenemos un mioma por ejemplo tipo 0 no hay problema y podemos hacer el slicing de la misma manera que lo hacemos en quirófano siempre miomas pequeños 1,5 2 centímetros como máximo en general son miomas pequeños y lo podemos resecar sin problema tratando de evitar resecar el tejido circundante o podemos hacer como la técnica de Iván Mazón de la misma manera o similar lo que se hace en quirófano podemos colocar una safría en el mini resector identificar la pseudocápsula como les mostré inicialmente y a través de mañuelas sin utilizar energía eléctrica empezar a liberar el mioma fíjense la pseudocápsula del tejido circundante entonces lo que hacemos es liberarlo hasta que el mioma queda suelto y lo podemos dejar ahí o lo podemos extraer sin inconveniente pero bueno fíjense que cada vez los procedimientos que hacíamos en quirófano se pueden realizar en consulta obviamente seleccionando correctamente la paciente y teniendo el instrumental adecuado y preparándolo en forma muy específica a la paciente para realizar el procedimiento esa es la evolución observen como les mostré en la línea de tiempo desde el microcolpo histeroscopio de AMU pasando por el histeroscopio de Betoki por el histeroscopio de Campo pasando por el minor sector de Guvini hasta la generación de estos sistemas removeros de tejidos como se llaman actualmente yo no tengo experiencia en el hospital no utilizamos sistemas removeros de tejidos solamente probé uno en un congreso en el exterior pero tengo varios amigos que lo utilizan asiduamente en consulta no en quirófano siempre en consulta con muy buenos resultados en línea general se utiliza solución salina es muy útil para los pólipos para los pólipos voluminosos para los miomas de tipo 0 es muy muy bueno para los miomas de tipo 1 también y hay menor evidencia que sirve para los miomas de tipo 2 porque ya están más incrustados más en el interior del miometrio es muy útil para la evacuación de restos ovulares y una de las principales ventajas y luego lo veremos que es es que esto la velocidad esto es un sistema mecánico que aspira también y que rota que tiene una ventana lateral va a depender el tipo de shaber que uno hay muchas marcas en el mercado luego vamos a ver que tiene una ventana lateral la punta roja por lo cual la posibilidad de la perforación es muy baja no utiliza energía por lo cual no hay interferencias eléctricas y es muy sencilla la curva de aprendizaje es rápida y nos permite tratar muy rápidamente muchas de las patologías y también utiliza una óptica tipo 0 como el mini receptor no como el 30 grados fíjense a ver si podemos mostrar estos videos este es un mioma de tipo 0 con un trucler que es una de las marcas de shavers fíjense que se morcela muy rápidamente muy rápidamente se morcela de la misma manera que este otro mioma de mayor volumen tipo 0 fíjense que empieza a hacer el movimiento de rotación y rápidamente se aspira el material y se puede realizar el estudio anatomopatológico sin ningún tipo de inconveniente o sea no hay ningún tipo de contraindicación para realizar el procedimiento cada vez los shavers tienen más utilidad quizás uno de los principales problemas son los costos realmente son costos elevados que tienen los shavers las distintas marcas y para nuestra situación económica es complejo poder utilizar esto asiduamente pero realmente tienen un futuro muy muy importante y también aplica lo mismo que el resto de los elementos ya cada vez se utiliza más en consulta no solamente en quirófano aquí vemos alguno de las de los de las marcas está el Minerva que no solamente utiliza este utiliza energía bipolar también el de Storz que es el Shever de Vigati el IBS después está el de Ologic que es el Miosure que es muy muy conocido que hay el Extra Large que es el que se utiliza en quirófano y uno de 5.8 milímetros y el de Medtronic que es el Trucler una de las principales marcas y las marcas más conocidas en Shever's a nivel mundial y cuando analizamos Shever's tenemos que analizar distintos puntos pero cuando analizamos trabajar en Office siempre tenemos que tratar de evitar o que el instrumento tenga menos de 5 milímetros que es el punto crucial o sea o el punto límite podemos decir siempre tenemos que trabajar por debajo de ese diámetro y fíjense que el Shever el 5C de Trucler tiene 5.6 milímetros es el más pequeño y nos permite o permite tratar gran parte de la patología y en forma muy eficaz y rápida uno de los puntos a favor que tiene es que la velocidad no depende del histeroscopista sino depende de las revoluciones por minutos del 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 aparato por lo cual la velocidad no depende digamos del conocimiento de uno de la praxis quirúrgica de los gestos quirúrgicos sino depende de la velocidad que tiene el instrumento y como les dije cada vez se utiliza más en distintas partes del mundo solamente les muestro este estudio randomizado donde se observó el tiempo necesario para realizar una polipectomía en office y fíjense que el tiempo encontraron diferencias estadísticamente significativas 5 minutos versus 10 minutos o sea que es mucho más rápido porque como les dije no depende de la velocidad del operador y quizás ya para ir mostrándoles algo más con respecto a la utilización de láser en los últimos años también se ha comenzado a utilizar el láser el láser vidrio nosotros utilizamos cuando estuvo Sergio Aymovich en el hospital en varias oportunidades tiene una alta precisión en el corte en la coagulación nos permite vaporizar el tejido de ciertos tejidos podemos hacer la miolisis por ejemplo que es la destrucción del tejido es muy bueno para realizar hemostasia no tiene interferencias eléctricas no genera burbujas fíjense como acá se corta la base de un pólipo y no genera burbujas es una ventaja con respecto a la energía bipolar es muy seguro la dispersión es menor que con la energía bipolar fíjense entre 0,5 y 1 milímetros por lo cual podemos trabajar muy tranquilos que en general las pacientes lo toleran muy bien hay distintos tipos de puntas que permiten introducirse a través del canal operador de 5 frents o sea que se puede utilizar tranquilamente a través del betoki y como les dije nos permite cortar vaporizar y coagular en forma simultánea por lo cual es muy vasta los instrumentos que existen hoy por hoy en histroscopia de oficina y como les mostré previamente hay muchas técnicas quirúrgicas hay procedimientos que podemos realizar en oficina para en un segundo tiempo realizarlos en quirófano y cada vez se han ampliado las indicaciones de realizar procedimientos en histroscopia de oficina solamente les muestro este video que también es de Sergio Haymovich donde él fíjense este era un gran mioma a través de la utilización del láser diodo el láser diodo es el láser más utilizado hoy es el más económico es el láser que se utiliza en los controles remotos produce una coagulación muy superficial muy selectiva fíjense que rápido se permite hacer la coagulación este es un mioma un mioma creo que es un mioma de 3 centímetros aproximadamente se pueden coagular los vasos superficiales y después cambiando la punta utilizando una punta cónica se puede introducir en el espesor ahora les voy a adelantar el video para no aburrirlos fíjense como se introduce la punta del láser en el espesor o en el interior del mioma y luego de que actúe 7-8 minutos fíjense que la punta es cónica esto permite que la dispersión del láser de la energía sea pareja a todo el mioma se puede hacer la miolisis del mioma o sea la destrucción del mioma son pacientes que pueden estar despiertas él lo hizo en nuestro hospital con 2 o 3 pacientes que le pusimos y realmente lo que se produce es esto es una necrosis coagulativa del centro del mioma bien esto genera que el volumen del mioma sea menor y muchas veces mejora la sintomatología todavía no hay mucha experiencia de qué sucede con estas pacientes y los embarazos posteriores en general no se utiliza en pacientes que buscan fertilidad posterior pero para la mejoría de los síntomas o para disminuir el volumen de los miomas ya hay muchas publicaciones al respecto como complicaciones como les dije son poco frecuentes normalmente no existen muchas complicaciones en la esteroscopía de consultorio ¿por qué? porque la paciente está despierta entonces si estamos yendo a otro camino estamos haciendo una falsa vía estamos por perforarla la paciente nos avisa y le dice que duele y nosotros paramos cosa que no sucede cuando la paciente está despierta sin lugar a dudas el reflejo vasoval es más frecuente y la hipotensión por eso es que es importante premedicar a las pacientes tranquilizar a las pacientes utilizar lo que se llama anestesia verbal con una buena enfermera que nos esté asistiendo es importante que la paciente no tenga dolor pero fundamentalmente uno de los principales problemas es la ansiedad lo que se ve y esto está bastante reflejado en los trabajos científicos es la ansiedad es muy importante que la paciente no se crucen las pacientes cuando una ingresa y otra egresa porque si la paciente le dolió le transmite a la otra paciente y la paciente ya viene mal uno ya sabe qué paciente va a tolerar bien y cuál no va a funcionar el procedimiento ¿por qué? porque la paciente uno no comenzó a hacer el procedimiento y ya empieza con molestias entonces es muy importante explicarle a las pacientes previamente y advertirle en qué momento le puede doler y en qué momento no que uno si le duele va a interrumpir el procedimiento y de esta manera mejoramos mucho más mucho la tolerancia de las pacientes la toxicidad por anestésico local también obviamente algo básico pero siempre aspirar esto es muy importante cuando utilizamos anestésico local nosotros siempre utilizamos silocaína no utilizamos ni bupica caína ni ningún otro derivado porque sabemos que frente a un síndrome de absorción masiva la silocaína es mucho más fácil de rescatar al paciente y es muy poco probable de tener alguna complicación vinculada con la silocaína y como les dije inyectándola a nivel intercervical hemos tenido buenos resultados últimamente ya que lo empezamos a hacer hace un par de meses la perforación uterina y la falsa vía es poco frecuente por lo que les comenté previamente si el reflejo vasovagal y si la hipotensión y las hemorragias uterinas realmente son poco frecuentes siempre cuando hay una paciente que tiene algún sangrado mayor de lo habitual obviamente le colocamos una vía normalmente hacemos los procedimientos sin utilizar vía solamente le damos la medicación vía oral le colocamos una vía y habitualmente utilizamos algún útero retractor ahí si le damos misoprostol o intrarectal o intracervical le colocamos dos comprimidos misoprostol para favorecer la retracción uterina poco frecuentemente utilizamos una foley en el caso de sangrados intrauterinos y bueno este era un pantallazo de más o menos las nuevas indicaciones algunas son más novedosas otras son ya existen hace muchos años el instrumental que utilizamos y más o menos cómo nos manejamos en la sección de histeroscopía del hospital de Rivadavia aguardo sus preguntas y sus comentarios muchas gracias por su atención Miguel mil gracias genial gracias muy lindo aprendimos un montón yo me encontré con un montón de cosas nuevas y cosas que desconocí y la verdad que nada fascinante y me encanta el equipo que tiene en el hospital increíble costó está muy bueno costó muchas ideas a la dirección no sabes cuánto me llama la atención todo lo que apareció de instrumental sobre todo en los últimos años la gama de opciones modalidades la verdad que es muy amplia cambió cambió muchísimo la estereoscopía de los últimos años de antes disponer de una tijerita y nada más más allá de que me toque con una tijerita y te haga más o menos cualquier cosa bueno no todos podemos no todos tenemos la misma habilidad tengo nombraste la arquimetra podrás comentarnos un poco de qué se trata la arquimetra y qué importancia tiene en la estereoscopía y en la patología endometrial sí bueno la adenomiosis a ver la adenomiosis no es una patología de las principales indicaciones en estereoscopía ¿viste? Podemos tratar alguna patología vinculada con la adenomiosis tanto en quirófano como en consultorio en consultorio en general sacamos las lesiones adenomióticas que son superficiales como en ejemplo estas lesiones que vos viste de violáceas que son quistes superficiales y muy pequeños menor de un centímetro y medio dos centímetros otra cosa no se puede realizar en quirófano podemos realizar resecciones de quistes adenomióticos de mayor tamaño obviamente con energía sin inconveniente y bueno como ustedes saben la arquimetra se empezó a estudiar cuando se empezó a describir la adenomiosis porque básicamente son la penetración de las estructuras glandulares en el espesor del miometrio que no solamente invaden las capas superficiales del miometrio sino la profundidad y se ha visto que es una estructura muy muy importante y la patogénesis de la adenomiosis está vinculada a esta la penetración de las glándulas en el espesor del miometrio cuando nosotros realizamos la resección de quistes adenomióticos por histeroscopía son absolutamente superficiales no podemos penetrar tanto porque siempre tenemos el riesgo de obviamente de perforar es una indicación no tan 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 común ¿no es cierto? si nos permite hacer el diagnóstico obviamente muchas veces le pedimos a la paciente una resonancia magnética para ver si realmente esta disrupción endometrio miometrial se puede observar y la histeroscopía es un método más de diagnóstico y de tratamiento de lesiones muy muy focales realmente no es una indicación de las más precisas para realizar histeroscopía pero bueno siempre puede aportar datos yo le mostré esas imágenes de Luis Alonso que son muy típicas la imagen congestiva la imagen de mayor vascularización y bueno son imágenes bastante clásicas de pacientes con adenomiosis pero básicamente la arquimétrica es esta estructura que se encuentra entre el miometrio y el endometrio profundo y que invaden el miometrio bien escúchame Gaby Basualdo quiere hacerte una pregunta Gaby ¿podés encender tu micrófono y le preguntás? si la escribí porque está con un poco de ruido acá en casa de fondo quería saber si se recomienda o no el uso de antibióticos para histeroscopía de consultorio antes o después del procedimiento no no se recomienda salvo alguna situación en particular pero normalmente no se recomienda yo lo único me fijo que la paciente no tenga una vaginosis bacteriana digamos algún proceso infeccioso en el momento pero más que nada interrogando a la paciente y en el momento que le entre hago la evaluación de la vaginoscopía pero después no se recomienda administrar ningún tipo de antibiótico salvo alguna paciente que por ejemplo tenga una válvula una válvulopatía o una válvula protésica cardíaca pero en general no se utiliza nosotros no utilizamos y no hay evidencia que haya que utilizar genial muchas gracias bueno tengo tengo más escúchame quería preguntarte en general los equipos como el Versapoint tiene además de la modalidad bipolar trabaja también con monopolar vos estabas trabajando con unas asitas chiquititas granditas esas son bipolares ¿cierto? si todo es bipolar Versapoint es bipolar todo es bipolar es todo bipolar entonces como para explicar y esto es importante que se aplica más en la histeroscopía que en la paroscopía cuando uno utiliza energía monopolar que se sigue utilizando mucho por una cuestión de costos y demás no en quirófano perdón no en consultorio sino en quirófano recuerden que el equipo del generador eléctrico junto con el paciente forman un circuito eléctrico con la plancha de la paciente entonces siempre tenemos que utilizar un medio de distensión en ese caso no electrolítico como utilizamos energía monopolar esto es fundamental un medio de distensión no electrolítico por ejemplo glicina por ejemplo agua bidestirada que es lo que más se utiliza en nuestros países ahora cuando utilizamos un sistema de energía bipolar ¿qué pasa? la corriente discurre entre los dos polos que están en la punta en el extremo del instrumento por lo cual es mucho más seguro hay mucha menos dispersión térmica hay menos efecto farádico el corte es mucho más preciso y se estimula mucho menos mucho menos al miometrio entonces es mucho más seguro y más eficaz aquí la corriente eléctrica circula entre los dos polos solamente y no se genera un circuito eléctrico el generador con la paciente esa es la gran diferencia entre la utilización de energía monopolar y bipolar en histeroscopía obviamente cuando utilizamos energía bipolar nos permite usar solución fisiológica que como ustedes saben es un medio isotónico con respecto al plasma entonces es mucho más seguro que utilizar por ejemplo glicina escúchame otra vez si quisieses usar en el consultorio monopolar podrías usarlo por ejemplo sé que hay algunos hooks chiquititos que podrías usarlo para exprender un poli por ejemplo se puede se puede se puede se puede todas las ventajas de la energía bipolar pero bueno no se puede tener un problema de hecho fue como como en la evolución de la laparoscopía primero existió la energía monopolar y después se desarrolló la energía bipolar o sea y en histeroscopía fue mucho más retardada todavía no es cierto de hecho por distintas circunstancias se utiliza mucho menos energía bipolar en histeroscopía por cuestiones de costos y demás pero sí se puede utilizar sin problema energía monopolar bien que quería preguntar bueno ventajas del VersaPoint que encontraste en el VersaPoint contame un poquito de qué se trata el equipo yo no lo usé nunca sé que está hace muchos años en el mercado pero nunca lo usé y nunca le encontré la ventaja real hablando del quirófano más allá de lo que es el uso de la energía bipolar no a ver las ventajas son estas que te acabo de decir utilizar solución fisiológica que a ver porque es una ventaja porque al utilizar solución fisiológica si estás si estás sacando un pólipo probablemente no encuentres gran diferencia ahora si tenés que resecar un mioma medio grande y sabés que es un procedimiento que va a durar más tiempo y demás no es lo mismo trabajar con solución fisiológica que con utilizar glicina de hecho hay casos descriptos de óbitos por intoxicación hídrica con glicina y todas las complicaciones ¿me entiendes? es más seguro en definitiva utilizar solución fisiológica te cuento lo personal yo trabajo en un sanatorio donde hacemos un volumen importante de receptoscopías y no utilizo no utilizo energía bipolar utilizo energía monopolar sin inconvenientes por suerte toco madera nunca tuve inconvenientes pero bueno la diferencia es esa trabajar un poco más tranquilo porque porque es un método más seguro también es más costoso escúchame ¿nunca tuviste una intoxicación hídrica en todas las esterocopías que has hecho? una vez tuvimos una paciente una paciente mía que ahora está embarazada que la operé varias veces por un mioma submucoso es un poco forzada la situación la indicación me parece así visto retrospectivamente y tenía varios miomas y ahora está embarazada justamente tuvimos una la paciente estuvo en terapia pero bueno mejoró bien mejoró la tratamos no pasó a mayores nosotros utilizamos bomba la bomba es ahí otro punto importante porque nos permite hacer un balance no perfecto pero bastante controlado cuando uno no utiliza bomba utiliza manguito y empieza a perder líquido por todos lados la cuantificación del líquido es muy inexacta ¿viste? entonces hay que estar muy atento del balance cuánto líquido ingresa y cuánto líquido egresa para evitar este tipo de complicaciones pero bueno ahí es otro punto la solución fisiológica nos da mucho más seguridad que la glicina en ese caso bien bueno yo tuve hace un año atrás más o menos una año monedita una intoxicación hídrica que terminó muy mal porque la paciente terminó con la insuficiencia renal que requirió diálisis después apareció una infección de catéteres familiares desesperados piden la derivación va a otro centro cuando le cambian el catéter le perforan la aurícula la paciente se quedara en el procedimiento terminó con una toracotomía un desastre sobrevivió pero bueno nada no le puedo contar esas son las cosas que viste a veces a veces uno hace los procedimientos y cuando uno lee las guías de recomendación europeas y americanas no por algo son muchas veces no son tontos viste en algunas cosas son las cosas mucho más normativas y demás y existe en esto lo que pasa es que muchas veces uno no lo ve hasta que no tuviste ese caso vos pensabas que quizás lo leías en los libros pero bueno nada existe además fue con un poco líquido la presentación atípica porque no fue con alteración del sensorio o sea apareció con vómitos y bueno pero bueno nada si existe y te puede tocar y puede ser grave lo que dice es que se me pudo con la esteloscopía viste qué puedo hacer y puede pasar también es muy importante que la necesitas sea un tipo piola que también te ayuda a diagnosticarla rápidamente porque uno de los grandes problemas es como las pacientes entran en imponatremia si esta paciente va a la sala y bueno le hacen un ionograma a veces parece que están hemodiluidas y le pasan más líquido le expanden más pensando que sangraron y ese es un gran un gran cagadón porque las pacientes se encharcan y ahí es el comienzo de los problemas y ahí empeoran drásticamente cuando uno tiene que hacer restricción de líquidos diuréticos y digamos sacarle todo el líquido en general un clínico que no está al tanto de esa situación o incluso un anestesiólogo que no está al tanto la hidrata más y bueno entra en una hiponatremia y ahí es el comienzo del ácido siláctico y todos los problemas que le generan bueno muchachos ustedes tienen para preguntarle a ver dónde están que no los veo no le sacás la compartida de pantalla Miguel así así vemos tus ahí están ahí están todos bueno muchos no los vemos pero preguntas que tengan para hacerle a Miguel que ya lo hemos hecho hablar un montón pero yo creo que alguna pregunta más se banca buenas noches Pablo ¿cómo estás? buena charla ¿cómo te va? bien bien problemas de conexión no escuchaba todo entrecortado pero consulta Doc ¿cuándo decide suspender un procedimiento en consultorio y hacerlo en quirófano? y lo otro es musicoterapia la usa para la esteroscopía de consultorio bueno primero a todas las pacientes les hago esteroscopía de consultorio a todas y si puedo resolverlo en el consultorio lo resuelvo o sea hacemos si se puede resolver se puede resolver hay algunas que sabemos que no lo vamos a hacer pero igual las hacemos yo creo que es muy importante hacer una esteroscopía en quirófano hacer una esteroscopía en consultorio siempre ¿por qué? porque nos permite ver la patología realmente si es lo que dice la ecografía nos permite ver si ese mioma por ejemplo si es un mioma lo podemos abordar o no después en consultorio en quirófano porque a veces no se puede porque quizás es muy complejo para lo que nosotros podemos hacer porque no tenemos el instrumental necesario así que yo siempre le hago una esteroscopía de consultorio a todas las pacientes cuando no la dejo de hacer es cuando esencialmente la paciente le duele o está muy molesta esencialmente eso tratamos de no hacer digamos que sea un calvario el procedimiento todo lo contrario tratamos de que el procedimiento sea tolerable y como les dije hacemos un score que es el score de EVA que es una escala analógica visual y tratamos de mantenernos siempre de 5 hacia abajo si a la paciente le duele mucho suspendemos el procedimiento y lo tratamos de hacer en quirófano si debo decir que tratamos de utilizar todas las técnicas había sí por haber porque en el hospital público es difícil conseguir anestesistas entonces es todo un problema tenemos un volumen importante y tratamos de resolver siempre utilizando alguna técnica lo máximo posible en consultorio con respecto a la musicoterapia utilizamos nosotros tenemos musicoterapeutas en el hospital hay residencia de musicoterapeutas y nada estamos tratando de hacer un trabajo prospectivo con respecto a eso los residentes nos acompañan mucho pero utilizamos musicoterapia en general lo que hacemos es indagar qué tipo de música le gusta a la paciente y durante el procedimiento le ponemos ese tipo de música hay bastantes papers que encuentran diferencias estadísticamente significativas para la musicoterapia como un recurso para mejorar la tolerancia de las pacientes uno de los puntos claves es la ansiedad la ansiedad es mayor que el dolor muchas pacientes tienen ansiedad y la ansiedad le genera el miedo y la ansiedad es peor que el dolor en cuanto a favorecer el fracaso del procedimiento y como le dije es muy importante que la paciente esté bien preparada porque si uno por ejemplo para el tiempo cervical tarda mucho y la paciente ya le empieza a doler y demás ya uno ya descontó esos minutos de lo que le falta hacer en el tratamiento de la patología endocavitaria por lo cual es importante realizar el procedimiento relativamente rápido porque a partir de los 15, 20 15, 17 minutos empieza a haber poca tolerancia por parte de las pacientes muy bien nada siendo ya las 10 de la noche casi nada no quiero más que agradecerte por compartir tu rato con nosotros la clase estuvo maravillosa seguramente en algún momento te vamos a jorobar para que nos cuentes algo más y nos cuentes algo más de la de la sociedad por si alguien quiere llegar a compartir o conocer un poco de las actividades si querés comentarlo bueno pues a través de SAMDIS SAMDIS la sociedad argentina médica de histeroscopía realizamos actividades el año pasado hicimos varios workshops y hicimos varios bueno varias conferencias este año también tenemos planificadas realizar varias vamos a tener bastantes actividades en el congreso mundial de histeroscopía que se va a realizar ahora en el mes de mayo están todos invitados yo te mandé ahí un link que la inscripción es gratuita o sea que ahí van a poder observar un montón de charlas de charlas desde de TOKI campo toda la gente esta que le nombré que son gente con mucha experiencia y que bueno pioneras en la histeroscopía a nivel mundial van a dar charlas va a estar traducción simultánea al castellano o sea que va a estar muy interesante se van a hacer los días sábados del mes de mayo SAMDI es una sociedad afiliada al congreso mundial de histeroscopía así que bueno nada vamos a participar también y durante el año va a haber varios varias conferencias varios zooms sobre la temática y bueno cuando quieras podemos hablar de otro tema de un tema quizá más focal de miomas o demás no hay problema estoy dispuesto con todo gusto Miguel sí te vamos a tener en cuenta y te vamos a pedir así algunos temas así más puntuales primero de cosas básicas que es lo que en lo que más estamos todos y después podemos ir a cosas un poquito más complejas si nadie tiene ninguna otra pregunta para hacer levanta la mano ahora o calla para siempre Gabi Guille Helen acá dice ¿cuánto tiempo es el tiempo límite o máximo para la realización del procedimiento? en general no existe un tiempo máximo lo que sí existe y varía según cada paciente utilizamos mucho la anestesia verbal que parece una verdad de pedagruyo pero es muy importante que es tranquilizar a la paciente explicarle cómo va a ser el procedimiento dónde le va a molestar en qué momento del procedimiento le va a molestar sabemos que a toda la paciente le molesta cuando atravesamos el orificio cervical interno bueno todas estas cosas son importantes explicarle a las pacientes para que se sientan mejor para que no estén tan ansiosas y para que toloren mejor el procedimiento el tiempo límite podemos decir 15 minutos pero va a variar según cada paciente en general tratamos que los procedimientos sean lo más cortos posibles para evitar esto y es muy importante la presión y acá hay un punto importante con respecto a la bomba ¿qué pasa? cuando uno utiliza la solución fisiológica esto aplica también para la estroscopía del quirófano ¿qué es lo que sucede? utilizamos solución fisiológica o el líquido que sea y vamos distendiendo cuando se aumenta cuando se pasan los 50 milímetros de mercurio ¿qué pasa? empiezan a abrirse los ósteos y el líquido empieza a caer a la cavidad peritoneal y por otro lado hay reflujo de líquido a través del cuello ¿no es cierto? empieza a pasar a la cavidad y demás consecuentemente ¿qué es lo que sucede dentro del útero? la presión cae porque empieza a caer más en la cavidad peritoneal ¿y cuál es el gesto inmediatamente del cirujano? no veo bien vamos a apretar más ¿está? bueno así consecuentemente entonces lo que uno ¿y qué es lo que genera? que cada vez uno trabaja con presiones más altas porque cae más líquido aprieto más cae más líquido aprieto más ¿para qué? para conservar la buena visualización bueno esto es lo que genera muchas veces complicaciones producto de esto porque uno no puede regular la presión verdadera intrauterina que vale decir que con la bomba tampoco la presión es exacta con ninguna bomba que haya en el mercado ni con la mejor bomba del mundo porque esto se calcula en base a la resistencia que genera el cuello y el útero ¿no es cierto? entonces no es lo mismo la resistencia que genera una paciente con adenomiosis que con una miomatosis que una paciente multipara que una paciente nulípara entonces todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta y si bien con las bombas no se puede calcular exactamente la presión intrauterina es lo más cercano a a la presión digamos exacta no es exacta pero es lo más cercano a la presión exacta excelente una cosa importante y también no es lo mismo utilizar un receptor de 27 French que un Betoki ¿por qué? porque el cálculo de la presión se basa en la resistencia del área del instrumento entonces no es lo mismo trabajar con una manguera de este diámetro que con una manguera de este diámetro la resistencia va a ser menor en esta que en esta obviamente las bombas nuevas lo que nos permite es setearla en base al instrumento con el que uno trabaja y de esta manera que el cálculo de la presión intrauterina sea lo más cercano a la realidad Tengo una pregunta más Guille ¿vos querías hacer una pregunta? ¿Cómo está? ¿no? Bueno pues hago una consulta sobre lo que es el bloqueo cervical o paracervical para hacer histeroscopía ¿nos da buen resultado o no? Te decía yo solamente uso intracervical adrenalina al uno y silocaína desde hace un par de meses porque Alicia Ueda me recomendó que lo utilizara ella es un excelente esteroscopista se formó con la bástida en el de Xeus y empezamos a utilizarlo con el midreceptor en un grupo de pacientes pacientes digamos que las que son las que no tienen tanta buena tolerancia las pacientes nulíparas las pacientes con estenosis y empezamos a tener buenos resultados realmente es intracervical como le dije hora 4, hora 8 y hora 12 no paracervical y tenemos buenos resultados en el tiempo cervical o sea que es el primer punto a tener en cuenta si la paciente ya empieza con mucha molestia cuando uno atraviesa el cuello y después tenemos que resecar una patología es como que el camino ya empezamos mal por decirlo de una manera ¿cuánto de dos si le ponemos un cc o cuánto más o menos? un centímetro un centímetro cúbico y se te dice una jeringa similar a la jeringa de carpool que es una jeringa que tiene una puntita o sea un stop y atravesamos un centímetro en profundidad hora 4 hora 8 hora 12 y hacemos una inyección intracervical se llama como un flush intracervical si podemos inyectar a nivel del OCI si está el OCI entreabierto y podemos también se puede inyectar ahí y nada tenemos mucha mejor tolerancia como les dije digamos se coloca el espéculo se hace eso se saca el espéculo y después se hace el procedimiento siempre utilizamos la vaginoscopía finalmente Miguel ¿ha tenido algún efecto adverso por el uso de la lidocaina? no pero yo tengo un caso de un íntimo una persona conocida de mío que tuvo un paro cardiorrespiratorio de una paciente joven y tengo mucho miedo de la utilización de anestésicos locales así que soy muy cuidadoso y nada por eso le hice hincapié en la aspiración a pesar de usar la silocaína que no es cardiotóxica pero bueno nada tuvo un evento muy desafortunado con bubioacaina con un paro respiratorio cardiorespiratorio en una mujer muy joven y con el óbito y nada siempre tuve mucho miedo a la utilización así que como concepto aspiren bien antes de utilizar cualquier anestésico local vos sabés que usamos muchos anestésicos con adrenalina por ejemplo como lidomassepi sobre todo para el manejo del cuello por ejemplo para hacer liets y vemos mucho la alteración del ritmo cardíaco de la frecuencia desde taquicardia hasta bradicardia muy importante con el uso de y para el consultorio yo lo suelo usar y siempre digo y si me pasa acá y es un lío yo tuve es un conocido mío que le pasó por eso no infiltro la piel nunca por más que los anestesistas me la digan en cualquier cirugía la parotómica además jamás infiltro porque tengo miedo que me pase eso y ustedes saben que la que la bupida caína creo que no sé cuántas veces es más cardiotóxica que la silocaína y saben cuál es el antídoto no ahí está la pregunta del millón ¿sabe alguno cuál es el antídoto de la bupida caína? yo no lo sabía hasta que me contaron este evento y bueno el antídoto son las sustancias lipídicas que se utilizan como alimentación para enterar ese es el único antídoto de la bupida caína que es cardiotóxica es muy cardiotóxica eso se lo puede explicar mucho mejor un anestesiólogo que yo y muchas veces en los quirófanos que uno trabaja no existe a mano eso ¿cómo se llama el antídoto? es el alimento parenteral que tiene lípidos creo que se llama alimento parenteral bueno eso que se tiene que pasar en forma endovenosa y lo que hace es actuar como contrarresta a la acción de la bupida caína la cardiotoxicidad de la bupida caína pregútenle a cualquier anestesiólogo o amigo suyo que trabaje con usted van a ver que se lo dije yo lo aprendí a raíz de esta situación de un conocido mío obviamente juicio de por medio y complicaciones graves no, así está bueno chicos buenas noches para todos Miguel gracias otra vez nada descansen hasta mañana que mañana tenemos otra gran charla gracias Miguel bueno muchachos después te vamos a probar de nuevo chau 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 chicos chau cuídense saludos para todos gracias por la invitación chau 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 chau